hola a todos cómo están y bienvenidos creo que el primer compras recientes del 2017 de este canal creo que desde octubre sin subir un compras recientes no estoy muy seguro no yo creo que noviembre subí algo no sé octubre más o menos y bueno antes de comenzar quiero agradecer porque de hecho de este compras recientes no sería posible si miguel fagliani no me hubiera ayudado a conseguir estos títulos desde el bello bello puerto de acapulco bueno desde acapulco y la verdad es que pues me sorprendió no de hecho por algunos meses me contactó por twitter yo creo que esto tiene cuatro meses que empezamos la conversación y lo que los que había comprado algunos juegos que si estaba interesado en parte de los juegos de celote y ya mira si me interesan y la verdad es que también me dio muy buen precio no entonces pues muchísimas gracias la verdad es que yo no estaría grabando este vídeo si no hubiera sido por él entonces brother todo corazón muchas gracias va a ser un poquito curioso y muchos de ustedes que vienen del canal del de su cast o que escucharon al defunto de su cast se van a reír cuando vean esto cuando vean esto el problema con este juego no pun intended no este es un juego dragon's crown que yo en un principio nunca quise pelar yo creo que también como que el abuelo fue tan repetitivo tan repetitivo que son dos revisiones que me terminó hartando pero poco a poco y con base en los comentarios de las más personas como que el juego volvió a a tener como que poco ese interés dentro de mí me explicó ese como que el cariño o sea como que primero fue así como ya no quiero que ya no quiero escuchar absolutamente nada porque primero me acuerdo y y un saludo al abuelo que el abuelo y estuvo buscando este juego durante algún tiempo en la ciudad de méxico y dice que se va a volver difícil de encontrar se va a volver difícil de encontrar y dice no creo que se va tan difícil de encontrar y si relativamente se ha vuelto difícil de encontrar obviamente lo puedes comprar digital pero pues tener la versión física es siempre para mí por lo menos mucho mejor y pues hubo una época donde playstation lo rentaba con el plus o sea podías acceder a él porque no quiere decir comprarlo podías acceder a él por medio del plus y lo estoy jugando y la verdad es que si me llamó la atención pero está jugando en vita y entonces dije bueno pues está en vita vamos a ver qué pasa después y pasó el tiempo y pasó el tiempo y este es uno de dos juegos que yo tenía pendientes de playstation 3 y de hecho a partir de que yo grabé ese vídeo de juegos que me hace falta comprar de playstation 3 fue cuando miguel yo cuando compró su lote me dijo oye güey o sea yo voy a tener esos juegos te interesa te los vendo yo así si me interesan ahora es que si me interesan porque es difícil encontrarlos estos juegos pero bueno ya lo estoy jugando la verdad es que lo disfruté yo creo que un poquito más que cuando lo jugué con el abuelo porque también estos juegos a mí me gusta disfrutarlos como yo solo me explico a veces como que el aspecto cooperativo no es como que a mí me me jale en un juego de beat em up sino que más bien como que digo no espérame déjame lo intento yo solito y creo que ya después de jugar algunos juegos de esta de estos desarrolladores como que lo puedo disfrutar un poquito más entonces la verdad es que me hacía falta y yo creo que voy a estar dándole por las noches sin albur voy a estar dándole unas horas a este juego otro que de hecho estos dos juegos tienen que ver con el abuelo que cagado no me ha dado cuenta pero bueno otro juego que también en el de su casa se habló de él y nunca se hizo revisión es dragos dogma dark dark arisen como decía el dan saluda al dan este pinche juego como me costó trabajo encontrarlo y también gracias a miguel lo pude conseguir y es que yo lo vi en 700 varos en un liverpool hace un putadísimo de tiempo cuando salió y lo más barato que llegué a ver fueron 450 pesos usado en un game planet de coapa y cuando me dije ok lo voy a comprar el pinche juego ya no estaba ahora este juego yo le metí yo creo que como 35 horas en la versión normal que era un pein in the ass y con la versión dark arisen dije ay no mames estaba también puedes acceder a acceder a ella por medio de plus y dije ah mira lo va a acabar y así pasó y pasó y lo fui dejando hasta que dije no mames que sucedió bueno sucedió que cuando volví a poner este juego lo he dejado tantos pinches años que no tengo ni puta idea de que toque hacer y le di dos noches seguidas o sea en términos de le di dos noches de sentarme y darle tres horas a cada pinche sesión y ese no me acuerdo que estoy haciendo no me acuerdo que chingados y es cuando digo no mames que había avanzado un chingo y no me acuerdo exactamente qué es lo que tengo que hacer que tengo que hacer ponerme a ver una hora de vídeos de youtube de alguien más irle adelantando un esplay para decir ah ya me acordé dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo pero la verdad es que pues ya le había metido muchas horas y no quiero volver a regresar al punto cero a lo mejor voy a tener que hacerlo no hay ningún problema pero precisamente por eso que la versión de playstation 3 y no comprar la versión de pc pues porque era de no mames ahí está mi 6 nomás que ahora sí ya fue absolutamente y demasiado demasiado tiempo otro juego que también puta madre como costó de costo trabajo encontrar este gracias a miguel fue destroy all humans big will unleash este es el tercero de la saga destroy all humans este fue el último que salió en norteamérica en consolas que yo juego ok porque el último que salió de destroy all humans que conozco salió para playstation 3 y xbox 360 pero solamente sólo para playstation 3 en europa y australia me parece entonces la versión norteamericana no existe tienes que importar una versión de pues de playstation 3 que es la que yo compraría que es el pad of the furon pero este juego a mí me encanta este es un pedo de mil novecientos setenta setenta y cinco y realmente es pura pendejada te la paso haciendo pura pendejada ahí tengo los dos de tengo el de playstation el de xbox 1 el xbox 1 el primer xbox tengo el uno de xbox el dos de xbox tengo este que es el tercero y ahora pues me falta comprar el cuarto de playstation 3 que también tengo muchas ganas de jugarlo de hecho es un juego que físicamente nunca he visto entonces comprarlo en línea por lo menos yo tengo que comprarlo en línea pues para que llegue pero también es un juego que no he visto yo aquí y el primer la primera copia que he visto este juego es la que tengo aquí en la mano pero eso lo que sí que sea difícil solamente pues que a mí no me ha tocado y de hecho este juego pues no sé realmente dónde viene porque trae su etiqueta parece lucky game store pero pues no sé exactamente 3 su código no con 4 qr porque son con 4 pero no el dragon's crown no pero bueno también es uno de esos juegos que dice wey por fin lo tengo y en algún momento yo creo que va a tocar stream de este de esta cosa para que estemos agarriéndonos todos y el último es un juego que traté de jugar por steam y que la verdad no se me dio ya está bastante viejón para jugarlo en pc entonces dije mejor lo voy a jugar en consola a ver qué tal me va y es pues un juego que todo el mundo te dice wey tienes que jugarlo tienes que tienes que probarlo y es algo que se me había mido pues y es nice of the old republic star wars nice el nice of the old republic tengo mucha curiosidad de este juego creo que alguien me echó a perder el me hizo un súper spoiler de este juego y todavía me acuerdo exactamente qué fue lo que me dijo y fue así a este pendejo porque deseo me caga es que te echen la conversación y es que pasa esto y tú haciendo más eso es que pedo y en qué horas a como la hora 50 o no 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 va a risas no fue el proceso no fue él no pero es es como el gag no es como la hora 50 al thano pero la verdad es que este juego lo quería jugar en xbox precisamente porque en pc ya como que se ponen un cuadrito chiquitito le tienes que me inyectar un chingo de mods y si hay como mod para Que mejor este instrumento, dije, no, espérame, o sea, dame la experiencia Meto el disco de juego y no me preocupo por nada más Porque sí tienes que meter como una manita de gato Y cuando no sabes ni cómo chingos se debe haber el juego O sea, como que también empiezas a hacer cosas raras Que dices, mejor no le voy a meter un Red Texture Pack Porque no lo conocí como se debe haber visto Y la verdad es que prefiero no meterle mano de esa manera, ¿no? Pero bueno, estos fueron cuatro juegos de mis compas recientes Faltan como tres o cuatro videos de estos Pero la verdad es que muy contento con estas compras Y dos dragons, ¿no? Tres condes, tres dis Y una es el Star Wars Knights of the Old Republic Pero bueno, a mí me gusta saber también ustedes qué están comprando Qué se han comprado, qué les han comprado, qué se han robado También siempre válido las colecciones de videojuegos Sobre todo a mí siempre me roban, pero bueno Y pues bueno, señores, muchas gracias Y la verdad es que sí, extrañaba platicar un poquito de mis compas recientes Hasta luego